Vamos a agarrar para el cabello 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 Ya se la venda el disco volumen número uno Para la banda que gusta adquirirlo Sí señor, aquí en la cabina El biónico y su amor prenda El pequeño licito me bombice corazón Los niños en la reforma Se va Agarrar para el cabello ¡No! ¡No! ¡Remo! 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 ¡Oh! República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Maracuña ya en la cana